¡Largaron el premio! ¡Solazo! Salen muy juntos los tramos iniciales, trata de tomar la delantera por la interior de la pista, el número 4, Royal Eiffel, pequeño de las ventajas. Sobre el número 2, Mr. Friendry, que le presenta a Lucha el puntero, por el lado exterior, larga carga, el 5, Justicia, pero en recorrido los primeros metros de la prueba. Y por el lado exterior de la pista, el número 2, Mr. Friendry, por el centro, el 1, Golden Paradise, por el lado interior, el 4, Royal Eiffel, descuenta los últimos 200 metros de carga. El 1, Lucha con el número 2, más faltando los últimos 150 metros finales, por el centro, Golden Paradise, abierto el 2, Mr. Friendry, descuenta los últimos 50 metros, Lucha en cabeza, cabeza, puta por puta, el 1 y el 2, y cruzaron el disco.